qué tal cómo están amigos aquí estamos ricardo escobar les saluda empezando bien miren con este hermoso ejemplar recuerden que estamos desde rancho la esmeralda donde la vez pasada les decía en un vídeo que pueden reservarlo ahí por 500 dólares y por cualquier cosa pueden llamarnos en este caso pues por ejemplo si quieren llamar a cristian pongan más 503 75 49 04 18 por ahí está miren aquí están estas novillitas para todos los gustos los colores si ustedes quieren de alguna genética en especial también pueden preguntar hay con registro sin registro sobre esto quiero hablar platicaba con alguien y me decía bueno solo como pausa también están viendo que también hay no necesariamente guir como ésta que están viendo acá verdad ahí por la forma en las orejas ya saben que no es guir pero también ahí que tiene disponible don jovel sobre los registro lo que quería mencionar es de qué e no siempre que si no es ninguna garantía el hecho de que algo tenga registro no tenemos que aclarar ese punto porque al final aunque siempre el respaldo de un papel será importante pero no lo es todo así es que le digo eso porque quienes piensan que si algo es sin registro ya tampoco sirve y no se puede descartar eso de esa manera porque ya hay quienes han experimentado que aún teniendo registro les ha salido ganado que no era como ellos esperaban y dice pero si tengo el registro el registro al final tampoco es es una garantía por eso el consejo que dan los amigos ganaderos es siempre fíjense en el animal en las características vean por eso sirven las imágenes usted lo ve ahí mire la jiva en forma de riñón sus patas traseras sus delanteras o estas que no son necesariamente de la raza guir pero ahí están de los encastes que también salen bien en productividad lechera así es que aquí están me pregunten por el de la gamarrita amarilla y el del arito amarillo y ya está verdad los estos este tipo de ganado que también lo distribuye aquí don jovel del rancho la esmeralda también hay ganado tipo guserat que sirve para y las mezclas en fin pueden llamar y preguntar por precios porque en este vídeo no se los puedo decir porque no los tengo obviamente lo que sí les puedo decir hablando de números desde que si usted quiere reservarlo pues con 500 dólares se reserva el ejemplar como ven es un animal resistente acostumbrado al potrero manso por supuesto también es algo que hay que destacar la mansedumbre de las edades que van desde los 10 meses hasta los 35 meses si usted quiere preñadas o que estén por preñarse otros que ya trabajen también pueden preguntar por todo ese tipo de variedad ya las imágenes ya la ven ustedes ya son de verano prácticamente porque el invierno ya se nos fue aquí vemos estos ejemplares estos toros toretes ahí grandes majestuosos hermosísimos ahí para los que quieran mejorar su genética aquí están disponibles estos toros de la raza guir buen viril buenos testículos sus aplomos el barril todo verdad y si le gusta el color pues ya estamos más que completos así es que este es un vídeo de los que yo le llamo vídeo catálogo para que ustedes se diviertan lo vean si alguno le gusta tómenle captura mándenlo a mí a cristiano don jovel y ahí vamos a estar platicando sobre ya precios específicos como les digo de todos los tamaños colores variedad no sólo de la raza guir hay otro tipo de encastes también así es que esperamos que le guste que comenten siempre yo veo los comentarios ahí que ustedes hacen y vamos a estar los leyendo entonces siempre aquí en su canal el salvador en el campo y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.